qué tal mis queridos amigos del audio crecer les saluda el psicólogo humberto del castillo drago desde aquí medellín colombia la ciudad de la eterna primavera nuevamente un audio crecer el día de hoy estamos en pleno viernes santo y hemos querido escoger un tema que está muy relacionado con lo que el día de hoy celebramos y conmemoramos todos los cristianos católicos de muchos países de tradición católica pues es festivo es feria el tema es porque sufrimos el día de hoy queremos hablar del tema del sufrimiento porque porque en el viernes santo nosotros conmemoramos que el señor jesús que es jesucristo ha muerto va a morir muere por cada uno de nosotros el señor en la semana santa la pasión sufre por cada uno de nosotros por nuestros pecados para redimirnos para reconciliarnos del pecado para salvar para liberarnos del pecado entonces miren que como y como podemos llamar la atención ante este hecho porque dios en su divino plan asume el sufrimiento y el dolor como una fuente de salvación como una fuente de reconciliación entonces el día de hoy nos queda clarísimo el señor da la vida por nosotros nos libera nos salva nos reconcilia a través de esa muerte en la cruz y obviamente él sufre mucho acuérdense que él fue abofeteado insultado escupido no se burlan de él no entonces él asume esa cruz como un instrumento de salvación y de reconciliación como venimos diciendo ¿no? entonces claro a veces a nosotros nos cuesta mucho el tema del dolor y del sufrimiento y es más yo diría que no solamente nos cuesta sino que el ser humano va a tender muchas veces a huir, a evadir, a salirse del dolor no nos gusta sufrir y eso es absolutamente comprensible ¿no? sin embargo yo les quiero decir desde esta mirada integral del ser humano que tenemos aquí en el centro alete que el tema del sufrimiento pues obviamente tiene que ser mirado no como algo malo pero si tiene que ser entendido como una consecuencia del pecado del pecado original y de nuestro propio pecado es la muerte y el sufrimiento son consecuencias del pecado original ¿no? entonces me parece muy que llama mucho la atención el hecho de que podamos entender el sufrimiento y el dolor también como una cara del amor como una manifestación del amor como una expresión del amor ¿en qué sentido? que miren por ejemplo me avisan pues de que tengo un familiar enfermo obviamente yo voy a sentir dolor voy a sufrir, me voy a penar, me da tristeza ¿por qué? porque lo amo porque lo quiero entonces en ese contexto el dolor al sufrimiento no es malo sino que es absolutamente natural ¿no? si se muere una persona querida si pasa una desgracia aquí en Colombia, en Perú en algún país vecino o en cualquier país es normal, es natural que uno sufra que a uno le duela hace algunos días hicimos un programa hicimos unos audios sobre el tema de la elaboración de duelo y nosotros decíamos que la palabra duelo viene de dolor o sea de ante una pérdida, ante alguien que se va ante una ruptura sentimental ante una muerte nosotros vamos a sentir dolor vamos a sufrir, sufrimos y que claro, ese duelo pues por supuesto hay que hay que elaborarlo como se dice en psicología ¿no? ¿por qué? porque es un proceso ¿no? que implica al principio que uno está conmovido y que uno está como aturdido y pues viene la negación ¿no? viene una tristeza muy profunda viene una rebeldía hasta que finalmente uno dice bueno hay que aceptar este tema ¿no? entonces hay que entender que el sufrimiento humano es algo que nos acompaña siempre y yo creo que viéndolo viendo a Jesucristo en la cruz uno entiende y dice efectivamente sufrir no es necesariamente malo es más yo diría que que es parte de la vida claro, no se trata de que nosotros busquemos sufrir, sufrir, sufrir no, pero se trata de que nosotros aceptemos el dolor y el sufrimiento en nuestra vida o sea, acuérdense que nosotros hoy en día también varias veces hemos señalado que estamos en una sociedad que evade la realidad que fuga la realidad que fuga del dolor del sufrimiento ¿no? con una serie de conductas evasivas compulsivas con una serie de conductas adictivas también podríamos decir ¿no? entonces querido amigo el dolor y el sufrimiento es absolutamente normal hace parte de nuestra vida hace parte de nuestra vida y hay que asumirlo con esa visión de esperanza con esa con esa ambición eh sobrenatural ¿no? porque esta es un componente importante yo los quiero invitar eh a que puedan leer la la carta apostólica sobre que se llama salvificis doloris la salvificis doloris que es sobre el sufrimiento humano ¿no? porque el terreno del sufrimiento humano es bastante vasto bastante amplio se sufre de modos diversos no siempre considerados por solamente por el dolor o algo físico también hay un el sufrimiento es algo podríamos decir espiritual o psicológico ¿no? y desde una mirada integral del ser humano pues también podemos hablar de que hay hay un sufrimiento espiritual psicológico y el dolor se manifiesta en lo físico ¿no? el sufrimiento en sentido psicológico no está marcado o por una actividad específica esto es efectivamente aquella múltiple y subjetivamente diferencia ¿no? con lo que con lo que vendría a ser el dolor la tristeza la desolución el abatimiento que a veces son eh a veces pueden ser emociones pasajeras ¿no? yo creo que eh el dolor tiene que ver más con con el sentimiento con lo que desarrollamos eh hace unos días hablando de los sentimientos y que vamos a seguir desarrollando ¿no? entonces eh la la forma psicológica del sufrimiento se haya siempre o sea hay una experiencia de mal ¿no? a causa de del cual el hombre sufre ¿no? entonces la realidad del sufrimiento posee una pregunta sobre la esencia del mal dice el documento Salvifici Dolores ¿no? ¿qué es el mal? y ahí podríamos también hacer otro audio completo sobre eso ¿no? entonces mira querido amigo lo importante es que tú entiendas que el sufrimiento humano constituye en sí mismo una realidad que se da en el mundo que se da en la sociedad que se da en tu vida que como hemos dicho puede ser visto como una cara y como una manifestación del amor del servicio de la donación es una realidad que tú estás llamado a vivir en tu vida y en este Viernes Santo creo que es muy hermoso y muy bonito abrirte al Señor Jesús que está muriendo que está sufriendo por ti que está sufriendo por tus pecados entonces así como Él sufre por ti tú tienes también que aprender a sufrir por otros y por último tienes que aprender a sufrir por ti mismo a veces rechazamos ese dolor a veces rechazamos ese sufrimiento a veces rechazamos ese dolor ese sufrimiento que muchos de nosotros sentimos entonces querido amigo creo que es muy importante profundizar en este Viernes Santo en este gran tema del dolor y del sufrimiento viviéndolo como el Señor Jesús Él es verdaderamente nuestro modelo para vivir el dolor y el sufrimiento te mandamos un fuerte abrazo esperamos que este Viernes Santo sea un Viernes de mucha meditación de mucha oración y sobre todo de mucho encuentro con el Señor en la cruz que está sufriendo por ti y por mí te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que la ADT es la reconciliación de la facultad del ser humano hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina